Hola, bienvenidos a mi canal y les comparto. ¿Alguna vez han sentido que todo lo que hacen en su jardín se les echa a perder, se les mueren las plantas, algo no está funcionando bien, no florean? Bueno, no se preocupen, esto les pasa a muchas personas. Y he creado este canal precisamente para eso, para hablar de plantas, cómo hacer que floreen más, cómo podar, cómo hacer trabajos de raíces, en fin, todo el mundo de las flores y la jardinería. Yo soy Sadia Herrera, suscríbete a mi canal y compartiremos mucho tiempo juntos. Bye.